Hola, buenos días, mi nombre es Susana, soy comunicadora del proyecto Rescate de la Infancia y como pueden ver aquí, estamos en la comunidad de Los Pinos, donde habitan más de 200 familias que no tienen acceso a agua, que dada la situación, el proyecto está tratando de hacer un tanque, bueno, no tratando, haciéndolo, un tanque donde van a ver en diferentes zonas claves que van a darles a ellos agua potable y que va a ser un proyecto que en dos meses vulnerables por esta situación. Son muchos niños los que están teniendo que pasar por estas situaciones que nadie debería, ni siquiera las familias, nadie, nadie. Con la comunidad que está haciendo un esfuerzo con nosotros y estamos tratando de hacer una gestión para que hayan más recursos y se mejore toda la calidad de vida de estos habitantes.